Aumenta todo. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes perdemos? ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Que los precios aumenten todos los días tiene responsables. Son los grandes empresarios, con el aval del gobierno, que aumentan los precios de la comida y de todo lo que compras. Eso pasa con las empresas que fabrican alimentos y los venden a otros países. Por ejemplo, si venden una botella de aceite a un dólar en otro país, quieren cobrar lo mismo acá. Entonces, si aumenta el dólar, aumenta el aceite. Por supuesto que a los que trabajan en esas fábricas les pagan en pesos. Y cuando los empresarios ganan más, no les aumentan el sueldo. Es un negocio redondo, ¿no? Esto pasa con muchísimas otras empresas. No solo es la de alimentos. Pero podemos hacer algo. La crisis es muy grande y por eso se necesitan soluciones grandes. Desde el gobierno no van a venir, porque critican mucho a estos empresarios y a los dueños de los campos, pero solamente toman medidas para seguir beneficiándolos. Y de los empresarios, ¿qué podemos pretender? Es evidente que no les importa si vos, tu familia o tus amigos tienen para comer o no. Y de Macri o Miley, menos, porque todo lo que proponen es a favor de estos parásitos. Entonces, tenemos que ser nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, quienes empecemos a dar una solución. Primero, los negocios con otros países no lo pueden seguir manejando estas empresas privadas. El comercio con el exterior tiene que ser estatal y estar nacionalizado. El problema es que el Estado y el gobierno está lleno de políticos y funcionarios que son amigos de los empresarios. Así que no van a querer cambiar nada. Por eso, lo tenemos que manejar los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, nosotros, que todos los días pensamos cómo llegará el fin de mes, que nos ayudamos con nuestras familias, nuestros amigos, cuando vemos que cuesta poner un plato de comida en la mesa, tenemos que pelear para ser quienes manejemos estos asuntos. Pelear para ser nosotros y nosotras quienes administremos y decidamos lo que produce, lo que vende y lo que compra el país. Siguiendo con el ejemplo del aceite, podríamos decidir qué cantidad se queda en el país, cuánto se vende a otros países y también a qué precio se vende ese aceite en Argentina. Así con todo, ¿por qué vamos a permitir que este grupo de ricos nos siga arruinando? Somos los que movemos y producimos todo y sabemos mejor que nadie qué es lo que necesitamos.